¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición de tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Bueno, el FMLN cumple 40 años, 40 años donde ellos han luchado con tal de mejorar su vida económicamente hablando, con tal de tener muchas propiedades, con tal de tirar billetes de arriba para abajo, con tal de transformar mujeres para satisfacer sus placeres, 40 años de su propia lucha, 40 años engañando a la población, diciéndole que era por ellos la lucha. Bien, hoy vamos a ver acá. Oscar Ortiz va y se va al Parque Cuscatlán. En el Parque Cuscatlán viene y dice, vamos a ver qué clase de errores ha cometido el FMLN. Viene y dice, sí, vamos a cometer errores, pero nunca claudicar. Errores, pero seguimos en la lucha. Yo interpreto esa cuestión que le está diciendo él. Sí, robamos, pero nos vamos a dejar de insistir para seguir robando. Hueveamos, sí, pero nos vamos a dejar a un lado, que es un gran pastelote lo del gobierno, y vamos a seguir. Escuche usted las palabras de Tortuga Ninja. Errores, reconocerlos es de valientes, pero también de personas humildes. Y por eso es que cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer este tipo de actividades, de reflexionar sobre todo el recorrido de nuestro partido, en ese recorrido, nosotros también tenemos que decirlo, como lo expresé hace poco, errores sí, pero nunca claudicar. Errores sí, pero nunca dejar de luchar. Errores sí, y es valiente de reconocerlo. Y por eso es que aprovechamos también por aquellos errores cometidos en estos 40 años, también disculpas y reafirmarle al pueblo salvadoreño que el FMLN va a seguir luchando por una sociedad cada vez más democrática. Bueno, ahí está. Lo más gracioso de todo esto es que le preguntan cuáles errores, cuáles son. A lo que el presidente de la república me da mucha gracia porque Nayib le dice lo siguiente a él. Miren lo que le escribe el presidente de la república. Hoy no vamos a querer. Oiga, pase mañana. Así que hoy no vamos a querer. Pase mañana. ¿Qué es lo curioso de todo eso? Es tiempo de elección. Es tiempo de andar pidiendo perdón. Cada vez que hay elecciones, no sé ustedes si se han percatado, pero cada vez que hay elecciones es que no hombre, pero salen, pero salen corriendo todos a pedir perdón. Salen corriendo, pero absolutamente todos a decir que por favor disculpen. Ya no lo volveremos a hacer de nuevo ni de regreso. Siempre andan diciendo ese tipo de tonteras. Pero bien, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que hay que perdonar al FMLN? ¿Cree usted que estas sanguijuelas se merecen el perdón de la población? A mi juicio no se merecen el perdón, pero siempre es lo mismo. Tiempo de elecciones, tiempo de pedir perdón. Vimos a Arena que dice que pide perdón. Vemos al FMLN que pide perdón. Pero lo curioso de todo esto, bichos, es que ellos piden perdón, pero no devuelven lo robado. Pero yo no veo que el FMLN presione allá a Daniel Ortega de alguna u otra manera para que regresen a Funes. Yo no veo que haga ninguna de esas cosas, pero bien, así son las cosas en nuestro país. Lastimosamente, recuerdo cuando Medardo González decía bien orgulloso. Nosotros le dijimos a Mauricio Funes que se quedara allá porque andaban detrás de él. Es decir, fue el mismo Medardo González el que le dice a Funes, quédate allá, hombre. Aquí te van a hacer picadillo todos y te van a querer ver humillado. Y Funes dice, bueno, está bien, me quedo ahí y desde Nicaragua se burla del pueblo salvadoreño. Lo que yo no entiendo es por qué esa jodevera que Mauricio Funes tiene de estar tuiteando cosas sobre El Salvador, si él ya ni salvadoreño es. Él es nicaragüense. Pero bien, son parte de las cosas en las cuales son incomprensibles todavía para nuestro país, ¿saben? Son incomprensibles como alguien engaña a un pueblo, le dice, lo más doloroso es que le engañan diciéndole que van a luchar por ellos y en la hora que llegan al poder luchan por arreglar su vida, luchan por enmendar todas sus deudas. Yo esperaría que en las próximas elecciones, por favor, de una vez por todas, los salvadoreños que aún insisten en ser masoquistas y vivir mal, por favor, hombre, ya ámense un poquito y dejen ya de esa tontera estar insistiendo en votar por el partido arena. Ahí lo ve usted. Ahora yo le pregunto, Oscar Ortiz, ¿a qué errores se refería? Dice que han cometido errores. ¿A cuáles errores se cometieron? ¿A cuántas miles de personas mataron por error? Solo ellos lo sabrán. Ahí dejamos este programa. Espero que sea de su agrado. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.